Siempre se tratan de efectos antrópicos provocados por el hombre, quizás poco en la naturaleza que intervienen estos inicios del fuego. Bien, más que nada se trata de trabajar siempre sobre la prevención para que la gente tome conciencia de que quemar basuras o arrojar botellas tanto de vidrio, plásticos o colillas de cigarrillo, eso puede tener incidencia ante un inicio del fuego. Se trata de que la comunidad tome los recaudos necesarios para no hacer estas actividades que a lo mejor lo hacen de forma diaria. ¿En qué barrios, en qué sector han observado más que nada esta situación? Bien, siempre se registran, por ejemplo, en los barrios Alto Comedero, en los Perales, acá en Ciudad de Nieva, que vendría a ser en los sectores de las daderas, como así también en el interior de la provincia. Es decir, que todas las unidades de emergencia siempre están atentos, tanto, por ejemplo, personal de manejo del fuego, los bomberos de la policía, los bomberos voluntarios. Siempre se trata de trabajar en forma coordinada para tratar de extinguir el fuego cuando se registren en diferentes sectores. ¿La gente sabe a qué número llamar o ustedes tienen un número donde se pueda comunicar de manera inmediata? Sí, que lo pueden hacer al teléfono de emergencia, al CIEM, que es bombero, al 911, sino a nuestra unidad, que es el 103, que está permanentemente a las 24 horas recibiendo cualquier inquietud o a lo mejor sugerencia que pueda hacer la comunidad de Jujuy. ¿Ustedes tienen algún número de la cantidad de llamadas que reciben de estos temas? Sí, que son, la verdad que son a diario, te podría decir, más de 20 llamados que recibimos continuamente, se ven sumados también a los que reciben el 911 y las otras unidades de emergencia. ¿Y de esos cuántos son positivos? La mayoría, quizás la mayoría, porque no se trata únicamente de acá, de este sector, de los barrios cercanos, sino también en el interior de la provincia. Así que, bueno, siempre el personal, todos los que cumplen lo que hacen las unidades de emergencia, siempre están predispuestos a actuar sobre, más que nada, cuando se trata de incendios, hablemos que puede ser incendios de interfase, que están cercanos a la vivienda o a lo mejor que pueden ser de campo o de lo que hace a forestaciones rurales.